Hola amigos, pues seguimos aquí en Planeta2013.tv, esta es Astrología Cotidiana y vamos con la segunda tarea de la semana. La luna va a transitar de Libra a Sagitario. Mientras transita, está en la fase que se llama diseminadora, ahorita van a ver la imagen. Esta fase diseminadora quiere decir que la luz que está reflejando del sol se va quedando del lado donde no lo vemos nosotros, por eso la luz se queda del otro lado, nosotros vemos la parte oscura. Y es un periodo donde la energía implica síntesis. Está ahora pidiéndonos que nos recuperemos y terminemos con el ciclo lunar. Es fundamental que todo lo que habíamos dicho de comunicación entre con uno mismo de encontrar la verdad y con la pareja y con nuestros seres queridos empiece a cerrarse, a concretarse ahora. Hoy estamos en un punto de equilibrio. Scorpio nos va a exigir profundizar. Ahora, ¿cuál es la tarea? ¿Qué es lo que dice la luna diseminadora? ¿Qué quieres comunicar? ¿Comunico qué? ¿Enseño qué? ¿Qué necesitas esperar? ¿Qué necesitas madurar? ¿En qué necesitas conectar? La prosperidad y la sabiduría. Conéctense con su comunicación natural. Y ahora sí, Diego, nos vamos a la imagen. Está la luna en la, digamos que casi a las 12 de la noche, a las 11, y van a ver cómo está acompañada, la encerré en un círculo de dos asteroides, la luna y Vesta. Marte está allí moviendo el análisis, pidiendo acciones precisas, y la luna entre seres y Vesta dice, a ver, a ver, calma, sí quiero ponerme de acuerdo, pero esto es lo más sagrado para mí en la relación y eso es lo que yo quiero nutrir. Enfrente, ¿quién cree en Urano? Dice, ah, sí, pero lo que yo necesito es libertad. El compromiso está en la transformación, porque eso, si lo cierras un poco, Diego, es como una T, a la parte del medio, gracias, es como una T, y en la T, en la cabeza, en una de las patitas, está Plutón y Venus. Les había dicho la semana pasada que Venus en Capricornio no está dispuesta, no se siente cómoda, no está dispuesta a trascender, si lo que sea que me des es bueno, no, necesitan negociar, todos los Capricornio, toda nuestra parte Capricornio y todos los demás, necesitamos preguntarnos cuál es la verdad, qué es lo que valoras, entre lo que está bien, si mi vida es lo que quieras, y no mi vida, no hagas nada, y yo quiero hacer todo, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto medio? ¿Qué desde la verdad a su corazón están dispuestos a hacer? Si no están dispuestos a hacer, no hay misericordia. ¿Por qué? Porque venimos cuestionando la relación desde el eclipse, es más, desde la entrada de Libra, ¿se acuerdan? Del otoño, que entró el sol en Libra, todo el eclipse trajo el mismo tema, la retrogradación de Mercurio trajo el mismo tema, les conté que iba a entrar Venus en un periodo de retrogradación próximamente en Capricornio, iba a estar ahí hasta febrero, exigiendo lo mismo, la verdad de nosotros, si quiero estar contigo, ¿qué parte no estoy dispuesta? Entonces no me voy, o ¿qué parte estás dispuesta a cambiar para que te quedes? Entonces, ¿cuál es la negociación que tienen que hacer desde la verdad? Y va a implicar un esfuerzo de ambas partes. Bueno, aunado a esto, Marte está a punto de entrar en Libra, y lo mismo, a enfocarnos, ¿saben hasta cuándo? Hasta mayo del 2015. Así que, relaciones de todo tipo necesitan reequilibrarse y reajustarse. Esa es la energía que va a traer Libra, que no es lo mismo que una luna suave, pacífica, no. Implica trabajo y profundo para que las relaciones funcionen. Si seguimos al día siguiente, que es el 29 de noviembre, vamos a ver qué nos va a ayudar. Y van a ver ahorita la siguiente imagen. Está primero en el cielo, amaneciendo antes que el sol. Esta es la línea del horizonte oscura, y está el este, si se fijan. Y antes suben primero Saturno y Mercurio. Este fin de semana estuvieron, ya se los comenté, Saturno y Mercurio juntos en el tercero y último pase de, sobre, perdónenme, iba a suceder aquí un asunto, un percance. Ya, entonces, Mercurio iba a pasar sobre, Mercurio pasó sobre Saturno en Capricornio, y entonces, para adentro, eso organiza la mente, la enfoca en un solo punto, en un solo tema. Lo mejor de esto es enfocarse en una dirección con asuntos importantes, compartir información profunda, encontrar cosas importantes o pelearse hasta el cansancio con la misma necesidad. Bueno, parece ser que ya acabamos ese tema, mañana se libera, se van a ir liberando poco a poco, Mercurio va a ir avanzando para alcanzar nada menos que a Venus, hoy en la noche a las 8.25, va a haber un tránsito súper en este momento, estamos felices, comentando muy a gusto cuáles son los temas amorosos y las exigencias amorosas, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque Mercurio y Sagitario están colocando su energía organizadora y aprovechenla porque esta energía organizadora permite que el crecimiento que viene de Júpiter en cáncer no se confronte con exageraciones, sueños guajiros o posesividades o controlaciones, perdónenme la palabra, exageradas. Saturno y Mercurio van a poner orden en el punto. Entonces, 29 de noviembre es un momento muy importante porque la Luna está terminando su tránsito en Libra, acuérdense que va a entrar fuera de curso, el fuera de curso del día 29 de noviembre empieza a las 10 de la noche y termina, fíjense que empieza a las 5 de la mañana y entra a las 10 de la noche, o sea que buena parte del viernes vamos a estar con la Luna fuera de curso. Entonces, bueno, aprovechemos para hacer toda clase de arreglos, descansos, pensar tranquilamente. No podemos salir corriendo a hablar con quien queremos y decir, a ver, ahorita, en este momento me dices sí o sí o no. No, es un momento de pensar las cosas con calma y a su debido tiempo, así como nos dijo Jung con la lectura, el párrafo que les di. Bueno, no contentos con eso, el día 30 de noviembre, cuando entra la Luna al signo de Scorpio, bueno, ahí sí, ya pensamos, ya descansamos, ya nos obligamos a ver, bueno, si me importa, no me importa, puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero negociar, ok, se podrá negociar, entonces quizá el sábado. El sábado ya entra la Luna en Scorpio, primero va a transitar sobre Saturno, entonces hay una cuestión ahí de soledad, de reconocimiento de las necesidades verdaderas, o sea, este tránsito todo implica, las relaciones son hermosas, sí, pero ya que nos quitamos los lentes de color de rosa, la verdad es la neta del planeta, aunque no tenga autorización de decirlo, ya luego les cuento por qué, cuál es. Y entonces al entrar la Luna en Scorpio, ahí es donde ya no hay escape. Pero fíjense que les traje este y les enseñaré los acuerdos, los ángulos armónicos. Entonces sí, estamos dispuestos a abrir nuestra conciencia, a querer más todavía, a superar este ángulo rosa y decir, no son tan rosas las cosas, no por ti, sino por mí. Y estoy dispuesto, dispuesta a hacer trabajo suficiente. Entonces es momento de entrarle, es momento de decidir que se puede. El sábado es un regalo, si se puede con la pareja, si se puede, si no se puede es con uno mismo, qué es lo que yo de verdad tengo que cambiar para tener mejores relaciones. Bueno, el día 31, que es el domingo, todavía más fuerte está esto, porque entonces, fíjense cómo aumentaron las líneas azules, que son las líneas punteadas que les traje. Y son para que vean con toda claridad qué fuerza de armonización, de recomposición hay en el cielo para poder trabajar en otras cosas. Muy importante, no menos que lo que vengo enfatizando en las relaciones, es la cuestión de dinero. También los valores, el dinero se puede recomponer, replantear. Que si yo hago algo más, ¿qué voy a ganar? No estoy dispuesto ya a negociar por lo mismo, tengo que valorar y revalor, replantear, qué es lo que mi trabajo, mi creatividad, mi necesidad económica es verdaderamente para que yo pueda confrontar y atacarlo. Ahí está el regalo. Si se van por una idealización, una fantasía, entonces se van a perder. Porque Neptuno tiene ese tono allí de idealismo, de fantasía, y está perdiendo el piso si no lo agarran bien. Cuando estuvo el día 30, el día anterior, entró la luna en escorpio, entonces sí, ahí pueden hacer la visualización. Esto es el sábado en la mañana, es a ver, mi pareja ideal, mi relación ideal, mi ser ideal, mi yo ideal como pareja, es así. Sin engaños, sin manipulaciones, por favor, soy así y desde aquí puedo mejorar esto y no puedo mejorar esto. Así son las cosas, esto es lo que me conforma y es la gran oportunidad del fin de semana para restablecer esto. Esto es un paréntesis muy importante para restablecer las relaciones como se las he venido planteando. Bueno, finalmente el lunes, que es el 2 de diciembre, llegamos a lo que es la luna nueva. La luna nueva en Sagitario va a amanecer así. Acuérdense que la luna va a anteceder al sol porque a esa hora, que son las 6.51 de la mañana, no ha alcanzado la luna. Es el último periodo, las 12 horas, porque se va a completar la luna nueva a las 4 de la tarde. Y este periodo implica, no es un, déjame ver si es un periodo de luna fuera de curso. No, porque la luna fuera de curso es a las 12 de la noche y entra, amanece, o sea, ya entra, amanece con la luna en Sagitario y se va a perfeccionar todo ese contacto, esa conjunción durante todo el día para que entre finalmente a las 4.45 de la tarde como luna nueva, exactamente en 10 grados de Sagitario. Aquellas personas que cumplen años ese día, más que nada, que es el 12 de diciembre, tienen la obligación de renovar su ser en toda circunstancia, porque la luna está en Sagitario, porque implica una luna nueva, porque está en un gran trígono, ambas luminarias en la luna, la luna y el sol con Urano. Entonces, si de suyo, Sagitario quiere libertad, que creen este año, sobre todo para los que cumplen este día y los días posteriores, también los del primero, 2, 3, 4, más o menos, 5, alcanzan este ángulo, este deseo, este regalo de libertad. Y bueno, todas las relaciones, ya dijimos que sí queremos, que no queremos, etcétera. Bueno, el punto de la cereza, el pastel es, bueno, sí, ya nos pusimos de acuerdo, pero encima, sobre todo, va este regalo de libertad. Es para ser más libres, no para atarnos más. Y en este momento, la luna nueva trae ese regalo. En unos momentos, les voy a sugerir la tarea de la luna nueva en Sagitario. No se me vayan, que aquí seguimos con astrología cotidiana. Volvemos.